Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted Diana Mendoza Granada? Sí, soy yo, señora. ¿Qué se le ofrece? Mamá. ¿Qué, hija? ¿Qué pasó? Pensé que ya te habías ido. No, no me fui. En la sala hay una mujer que dice que... que mi papá está muy delicado y que quiere verme. ¿Cómo es eso posible, mamá? Mi papá tiene 50 años de muerto. Ay, mamita, pero ¿cómo que te caíste? Pues sí, por mesa, hija. De repente no me fijé y me caí. Y mira cómo me dejé la rodilla. No, pues no te vas a poder quedar aquí, mamá. ¿Te vas conmigo? No, 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 hija. Ya te dije que no. Yo no quiero dar molestias en tu casa. A ver, ¿qué va a decir tu marido? Pues, por él ni te preocupes porque ya no está. ¿Cómo que ya no está? Se fue. Así que voy a empezar a meter tus cosas en una maleta. Ahorita las más importantes... Ay, acá está. Y ya luego venimos por lo demás. No, 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 espérame. Pero dime, ¿qué pasó? Nada, mamá, nada. Simplemente dejamos de amarnos y ya. Decidimos separarnos. ¿Así nomás? Sí. Así nomás. Y bueno, me voy a apurar para que nos vayamos. Ay, abuelita. Niña. Qué bueno que ya estés acá. Aquí entre todas te vamos a cuidar. Yo no quería hacer una carga para ustedes. Y no lo eres, mamá. Yo todavía sigo impresionada de que se haya ido, Erick. Ay, mamá, hablamos de eso en otro momento. Ahorita lo que me preocupa es Arcelia. ¿No te dijo a dónde iba? Seguramente está con su novio, Diego. Ese tal Diego me cae en la punta del hígado. Es un aprovechado. Ay, hija. Ah, mira, ya llegó. Bonitas horas de llegar, ¿eh? ¿Qué acaso no tienes casa o qué? ¿Para qué llegar? ¿Para escuchar tus sermones? No me contestes, Arcelia. Respétame porque soy tu madre. Y hasta te trajiste a la abuela. Bienvenida al infierno, abuelita. Qué grosera eres con tu mamá. No se merece otra cosa. Te dije que me respetes. Y vas a respetar también a la abuela. Desde ahora va a vivir con nosotros. Haz lo que quieras, no me importa. Te odio. ¡Te odio! Está en la meredad de la punzada. Tranquila. Ya pasará. No te sientas mal. ¿Y ahora qué voy a hacer, mamá? Salir adelante como yo lo hice contigo cuando murió tu papá. A ver, toma, toma. Gracias. Siéntate a desayunar. No voy a desayunar. ¿Eh? ¿Vienes, Liz? Pero estoy desayunando. Entonces te quedas. Oye, 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 oye. Esperas a tu hermana para que se vayan juntas. Te sientas a desayunar y fin de la discusión. No. Diego está esperándome para llevarme. Pues que espere. A mí no me importa. Y ese muchachito no me gusta nada. Solamente te sonsaca y te manipula. Él no me sonsaca. Es el único que me quiere y el único al que le importe. Un hombre nunca debe ser el reto de tu universo. Mira a tu mamá. Erick era el más importante y lo atendía a cuerpo de rey. ¿Y qué pasó? El otro no lo varó. Mamá, no quiero que me ayudes. Precisamente porque no quiero que me pase lo que a ella. Mira, para empezar, el tal Diego no es tu marido. Es un bueno para nada que solamente te sonsaca. Oye, y te me bajas esa falda, la llevas muy corta. Así le gusta a Diego. Me importa un rábano lo que le gusta al pelafustan ese. Te la bajas y punto. Hija, a veces el amor te ciega y quieres cometer locuras por el hombre que quieres. Pero pasa. Claro. Qué fácil. Tú lo dices porque tu vida amorosa fue, pues, muy tranquila. Enviudaste muy joven y ya no te volviste a casar. Pero yo he vivido lo que es entregarse a un hombre y que luego ni se acuerde de uno. Ay, mamá. Cero que ver con tus traumas. Y ¿sabes qué? No voy a dejar a Diego esperando, así que ya me voy. Que Lee se vaya por su lado. Arcelia, Arcelia, no te vayas. Y además te dije que te bajas esa falda. Hazme caso. Ya, mami, tranquila. Ahorita me voy por mi lado. No, no te vas a ir sola. Pero es que Arcelia se ha vuelto muy rebelde. ¿Qué pasó con el trabajo que fuiste a ver? Ah, pues, me dijeron que ellos me hablaban. Ay, ojalá que aunque sea me la den de auxiliar contable. Ay, hijita, pero si tú tienes tu carrera de contabilidad. Pues sí, mamita, pero hace un buen que no trabajaba. Así que mientras, le llevo a don Nico estos postrecitos para que los venda en su tienda. Qué bien. Bueno, ya me voy a mi recámara porque ya va a empezar mi programa favorito, La Rosa de Guadalupe. Ándale, pues. Bueno, espero que también a nosotros nos dé el vientecito porque buena falta que nos hace. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted Diana Mendoza Granada? Sí, soy yo, señora. ¿Qué se le ofrece? ¡Mamá! ¡Hija! ¿Qué pasó? Pensé que ya te habías ido. No, no me fui. En la sala hay una mujer que dice que... que mi papá está muy delicado y que quiere verme. ¿Cómo es eso posible, mamá? Mi papá tiene 50 años de muerto. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces? El patrón se está muriendo y quiere ver a su hija. ¿A su hija? Pero él siempre la despreció. Todos estos años. ¿Y ahora quiere verla? A punto de morir y quiere verla. La muerte le susurró al oído al patrón y le dijo que tenía derechos sobre su hija. ¿Derechos? ¿Cuáles derechos? ¿Los mismos que él mancilló hace muchos años? No, Josefina. Él no tiene derecho a nada. No puedes negarle nada al llamado de un moribundo. Sí, se lo niego. Y ahora lárguese, Josefina. Lárgate de esta casa. Ándale. Lárgate. Espero no te arrepientas, Dolores. No me arrepiento de nada desde aquel día que cerré la puerta detrás de mí y juré que jamás volvería a ver a Pedro. ¡Vete! Vete y no vuelvas. No se acomodiste con este lugar. Don Pedro siempre encuentra lo que busca. ¡Qué amargura te recorre el cuerpo, Dolores! No me hagas perder la paciencia. ¡Vete! ¡Vete, Josefina! ¿Mamá? Por favor, explícame. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Quién es esa señora? Ahora no, por favor. Pero es que no entiendo nada. ¿De qué papá hablan? ¿Mi papá está vivo? No, por favor, ahorita no. Ahorita no, Dolores. Me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo muy mal. No. 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 Gracias por ver el video.